¡Ey, ey, ey! ¿Qué onda amigos de EXA? Yo soy Alan Martín y ¿sabían que Kim Loaiza podría estar embarazada? Además, los chicos de CNCO se separan. Todo esto y más aquí en EXA Refresh. La lindura mayor causó controversia luego de lanzar algunos TikToks donde dio a entender que podría estar esperando un bebé. Cristina Aguilera lanzó el nuevo video de su sencillo Suéltame al lado de la hermosísima TV. Selena Gomez se reunió con Taylor Swift para celebrar su cumpleaños. ¿Qué estás esperando? Participa en las redes sociales de EXA TV para ganar pases para Dinosaurios Animatronics Un Nuevo Mundo. Todo esto en Forum Buena Vista. Hay un fuerte rumor de que Harry Styles estará regresando a Guardianes de la Galaxia como Eros. Bad Bunny sorprendió a sus fans después de subir un video en el que está cantando a cappella Sálvame de RBD. Durante su participación en los Premios Juventud, los chicos CNCO declararon que se separarán después de siete años de estar juntos. Pero, CNCO se separa pronto. Esto fue lo más trending del fin de semana. Que tengan un excelente día. Yo soy Alan Martín y recuerda que para más información visita EXA.TV. ¡Ánimo! SILENCIO ¡Ánimo!